Con este cierre de ética, que de todas maneras vemos en forma global lo que vimos durante el año, de que se trataban esas guías, ¿cierto? Y cómo lo aplicaban de pronto desde la filosofía, en los inicios de la civilización, los griegos, y cómo eso también ha sido posteriormente aplicado y cómo nos sigue de todas maneras afectando o beneficiando, ¿cierto? Y pues uno lo ve como desde los griegos, y pues uno ve aquí como los contenidos. Y pues, a ver, ¿dónde es que está? Y decíamos el poder de gobernar, y de las clases pasadas, si no estoy mal, si hablamos del poder de gobernar, relaciones de poder en la sociedad, la prudencia como ciencia, el individuo como propiedad del Estado. Uno de esos títulos, y pues, cuando hablamos del poder de gobernar, hablamos un poco de lo que es los estados democráticos, donde el individuo elige o puede ser elegido, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto elegir una persona, supuestamente? Hablando de la ética, supuestamente hablamos de lo que nos produce bienestar, de lo que se pasaba, hablamos un poco de lo que era la metafísica, y de lo que eran el mundo de las ideas y el mundo del material, y de cómo llegar a las ideas por medio de la acción, era lo más razonable, que se le pedía a una persona para su propio bien, y sobre todo si ese propio bien también se reflejaba en su entorno y en la sociedad, ¿cierto? Cuando hablamos un poco del poder de gobernar, implica que está también esa decisión o esa visión o esa idea, ese mundo imaginario por el cual una sociedad elige a un grupo de personas, o a un político o a una corriente política. De todas maneras, en medio de la sociedad tiene que convivir las diferentes maneras de pensar y de interpretar la vida y la sociedad. De eso se trata un poco la equidad o la justicia. Cuando hablamos de equidad y justicia, hablamos de ese poder equilibrar esas fuerzas, ¿no? O de mantener un Estado primordial o un Estado normal, entre comillas, el desarrollo de la sociedad, ¿cierto? En ese sentido se habla de los derechos, y por ejemplo, a principios de años veíamos un poco lo que eran los derechos del hombre y los derechos que están en la Constitución de los países, ¿no? Esa idea de, o ese idealismo, ese mundo de las ideas que implica la letra, la letra y lo que dice en las constituciones y lo que dice en las cartas magnas de la humanidad, como los derechos del hombre, ¿cierto? Que son unos ideales perenes, o sea, quiere decir que son unos ideales que apuntan hacia el bien universal, a lo que supuestamente debería ser, ¿cierto? Pero también veíamos que ese debería ser, a veces, se vuelve pura carreta, en el sentido en que si no hay una acción que lo haga real, pues realmente no se aplica y realmente en la práctica no es real, pero en la letra sí está el deseo, entonces hablábamos del deseo y de cómo el deseo se puede volver, se puede volver un limitante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un grupo de individuos o grupos de individuos que por su deseo de estos ideales atropellan a ese deseo de los otros. Entonces, los sistemas económicos a veces apuntalan a que la propia sociedad también se administra como si fueran objetos, ¿cierto? Entonces uno ve esta clase de pandemia o estas situaciones actuales donde el gobierno tiene que tomar unas decisiones y empieza a hacer unas decisiones por decreto, o sea que no pasa por, las leyes no pasan por el Poder Ejecutivo, ¿cierto? O el Legislativo, sino que simplemente, digo, por el Poder Legislativo, sino que simplemente el Ejecutivo lo asume por decreto y cómo todas esas cosas a veces el Poder Legislativo hace noción de censura o pide una explicación acerca de ciertos temas. ¿Por qué? Porque en la práctica no se está aplicando lo que se escribió en las leyes y pues ahí empieza acá un poco en esto de lo que es el gobernar, el poder de gobernar de un individuo que supuestamente representa los intereses de todos y que de pronto para llegar al poder promete que no hizo. Entonces eso es algo que se ve normalmente en lo que son las democracias y lo que es que los individuos puedan elegir sus gobernantes. Supuestamente la democracia es que el que está en el Ejecutivo, o sea el presidente y toda la gente que uno elige, está trabajando para nosotros. Pero realmente en la praxis, por eso hablamos de lo que es la praxis, que es en la experiencia, en la práctica, porque en la filosofía hablaban un poco de lo que es la verdad y el conocimiento y hablaban un poco de lo que es un conocimiento, unas cosas que están a priori o que están en el ambiente que por lo general universalmente conocemos, que pueden ser la moral y la ética. Y está la experiencia, que es el producto de lo que pasa de las acciones o el resultado de uno, o el efecto que sucedió de una acción como tal. Entonces por lo general en biología, ustedes pueden ver que la física se maneja un poco de la acción y la reacción que tienen ciertos cuerpos o sus fuerzas con ciertos otros elementos. Entonces también podríamos decir que aquí también pasa lo mismo. Entonces que si queremos una libertad y unos derechos, pues también hay unos deberes que nos pone el entorno y del cual nosotros no podemos pasar por encima de ellos, porque si no estaríamos afectando los derechos de los otros. Entonces para eso está también la regulación por medio de las leyes. Entonces las leyes buscan que haya una armonía de alguna manera, buscan regular ese equilibrio que hay entre el todo y sus elementos. Podríamos decir que estéticamente, si fuera en el arte, diríamos que sería la armonía de las proporciones. Que las medidas de sus partes sean armónicas con su todo, ¿cierto? Que no se salgan de ese contexto. Entonces, viendo eso, les podemos decir que el poder de gobernar a veces se vuelve una manera de legitimar acciones que a veces van en contra de la misma Constitución o del mismo Estado de Derecho de las personas de ser gobernadas o de aprovecharse la buena fe de las personas para simplemente seguir unos intereses particulares económicos y beneficiar solo cierta población. Por ejemplo, se habla un poco de la corrupción. Siempre está favoreciendo, sacando leyes donde favorece a los grandes economistas y pues obviamente perjudica a los que menos tienen dinero. Entonces en ese sentido podríamos decir que no hay una armonía, sino que hay más bien una descompensación. Donde probablemente, por ejemplo en esta pandemia, vemos que los dineros que prestaron no los viola el Estado directamente a sus ciudadanos, sino que se los delegó a las entidades financieras, que supuestamente uno ve en los noticieros que supuestamente daba facilidades a la gente para que pidiera préstamos, pero en la realidad lo que uno ve es que la gente decía o los pequeños negocios decían que no, es que eso no era verdad. O sea que los únicos que se beneficiaron con eso fueron realmente los grandes empresarios que hacen parte de las grandes financieras, o sea que de alguna manera ese dinero aparentemente en lo que se dice está colaborando al desarrollo, está logrando sacar de la crisis a las personas, pero realmente en el fondo simplemente es un convenio entre los que se repartieron el país. Entonces, de ahí viene la ansiedad de los gobernantes a siempre manejar como un partido de fútbol de entre los buenos y los malos, o los malos y los buenos según el prima con que se maneje, pero realmente donde nunca trabajan en equipo. Si uno ve es una sociedad un poco polarizada, es polarizada porque unos echan la culpa a los otros, los gobiernos se echan la culpa a los gobiernos anteriores, pero nunca están de acuerdo con nada. Lo único cierto es que la sociedad los mantiene a los dos, ¿cierto? Y que en medio de todo eso sí hay una base que es la sociedad colombiana, la que logra que ellos sigan ahí. De alguna manera hay un conformismo, de alguna manera hay gente que sí trabaja, hay una manera, de alguna manera hay gente que ha logrado trabajar y que ha logrado sostener ese caos y que los otros abusan de su poder, pero en base de que hay un potencial humano muy bueno, que logra y que permite el abuso. ¿Por qué? Porque es trabajadora. Pero que de alguna manera se siente oprimida, pero no puede decir nada, porque de alguna manera también el pensar libremente implica meterse en un problema, el criticar y el mirar implica que puede ser un peligro, una amenaza a ese orden o a ese bienestar en el que estamos democrático establecido. Entonces, de alguna manera es como lo que decíamos aquí, de las relaciones de poder en la sociedad, es esa relación de poder de que hay unas reglas del juego donde los que generan el trabajo o los productos tienen como... un convenio con los que gobiernan. Lo mismo, lo que pasa con la libertad de expresión y lo que pasa también con el derecho a... a la libre... a estar bien informado para la libertad de prensa, podríamos decir, donde la prensa está... donde los que son dueños de las empresas de comunicación son los mismos dueños del gobierno y son los mismos dueños de los bancos. Entonces, realmente, pues, de alguna manera todos se están tirando para un mismo lado. a veces los problemas del dinero, de dónde se saca el dinero, de los robos que hay de corrupción, ¿quién lo soluciona? El pueblo. El pueblo es el que paga los impuestos y de ahí siempre se saca. Pero si ustedes ven la relación de responsabilidad cuando hay problemas de corrupción, hay unos beneficios judiciales para esas personas que hacen ese tipo de cosas donde inclusive se les exime de devolver la plata. Entonces, uno ve en qué momento estamos eligiendo personas que simplemente están adecuando las leyes simplemente para beneficiar un cierto número de personas que lo que están haciendo es delinquiendo y lo que están haciendo es haciendo como política, pero simplemente para el poder que ellos cada vez están abarcando más. ¿Y cuál es la responsabilidad en esas normas o reglas del juego que ellos están diseñando cuando no tienen en cuenta el medio ambiente del país o cuando no tienen en cuenta el bienestar de los ciudadanos? Sino el bienestar de los empresarios. Entonces, está el empresario sobre los ciudadanos. Un poco lo que ocurrió con la ley 100 es que si ustedes ven la Constitución dice que el derecho a la vida y a la salud ¿cierto? Pero que esa ley sí es lo único que hizo fue llegar como un como un regulador de gastos de las empresas de salud. Es donde ponía por encima de la salud de la gente un presupuesto por habitante. Entonces, se vuelve un negocio. O sea, no se vuelve algo no se vuelve un contrato social como los contratos como los contratos que hicieron en los estados originarios de los derechos del hombre como Francia o Europa que tienen contrato social y que quiere ser contrato social que esos recursos que se recogen entre todos son invertidos de alguna manera para solucionar los problemas que tiene la sociedad el Estado como tal. ¿Cierto? para suplir esa necesidad aquí el Estado asume eso de alguna manera pero de otra manera tiene prioridades económicas con sectores privilegiados. Entonces, ahí viene esa relación de poder que prefiere beneficiar a unos y perjudicar a muchos. ¿Por qué? Porque esos unos de todas maneras así pierdan no se ven acodijados por la justicia sino que antes el todo le ayuda a pagar lo que dañó a esos unos. Entonces, estamos en ese bucle y donde los que son elegidos saben que tienen que entrar en esa relación de poder de lo que es ser político porque si no están en ese mismo lenguaje pues los sacan de alguna manera o los anulan por medio de las votaciones o por medio de las normas del Senado que tienen ellos. Entonces, una persona que no esté en esa coalición del Senado o los que no están con el gobierno puede tener muy buenas ideas pero como los otros están alineados o sea que realmente eso de diferencias políticas pues como que no existe porque de todas maneras caen en coaliciones que son como convenios de intereses económicos. Entonces, mientras que se benefician unos pues perjudican a otros y no hay como una relación ética de sopesar el beneficio económico de unos cuantos por el perjuicio de muchos por ejemplo el aprobar técnicas como el fracking el aprobar como la explotación entre la explotación de los zonas de agua de nacimientos de agua ¿cierto? de los páramos o sea que políticamente no lo venden como eso eso va a ayudar a la economía del país pero realmente no porque los aranceles y las regalías que tienen que pagar esas empresas extranjeras pues son son muy mínimas en comparación de la gente nacional que pueda explotar ese tipo de cosas entonces ¿dónde está la falencia? en que todo se vuelve un poco relativo al beneficio y a quien lo dice como lo dice o sea mientras que los medios nos venden unas noticias con unos euferismos totalmente positivos el trasfondo de esos titulares pues es totalmente contrario a lo que promueven entonces no tenemos una ética periodística y no hay una ética en la producción de normas ni de leyes o sea no hay un contrapeso y las entidades del estado que supuestamente vigilan al ejecutivo pues están alineadas con el ejecutivo eso que quiere decir que no hay garantías de que haya una justicia real o verdadera porque está viciada por intereses económicos y cuando ya eso entra y que se maneja detrás de bambarinas porque no se puede decir que es directo en los medios de comunicación sino que se maneja como negocios debajo de la mesa pues no están vendiendo un show o una acción que es totalmente legítima pero que en la realidad pues va en contra de lo que de lo que se promueve en las ideas entonces volvemos a lo material se corrompe por o las ideas que tenemos de las cosas se corrompe por la realidad material o sea esos esos ideales no son reales porque son ideales y el mundo de las ideas pertenece a ese mundo perfecto de lo que hablan un poco de las ideas de Dios que son unos ideales que el hombre quiere encontrar quiere buscar pero que realmente no es que se aplique son simplemente referencias de lograr por ejemplo en la educación tenemos derecho a la educación pero a veces que es la educación pasarlos a todos que ya viene ese problema de cierta vez del año y las personas pueden decir yo no me merezco perder el año porque yo he entregado las cosas pero también va al fondo de las cosas que entregaron están bien hechas o están mal hechas o como vamos a hacer con esta situación tener en cuenta también un poco lo que ha pasado en el entorno y ver que esas circunstancias afectaron a todos y que ninguno tuvo la culpa de esas circunstancias y de todas maneras todo el mundo está haciendo lo posible para salir adelante y cumplir con sus deberes ¿cierto? pero también va al punto de de que hasta que punto mis obligaciones cumplen cubrieron esas esas exigencias o cubren esas esas perspectivas que tiene el sistema educativo de los alumnos está bien está mal y obviamente pues uno dice que lo que está bien es que estén vinculados que lo que está bien es que el sistema no se haya cerrado y que en ese orden de ideas lo más importante es ese bienestar de lo que es la oportunidad de compartir conocimiento eso es lo más importante antes que si esos conocimientos se lograron entender completamente o no o se lograron hacer todas las cosas o no porque también los factores transversales que afectan esos esos resultados pues obviamente en esta época se elevan y se disparan y uno no puede tener la misma medida de 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 sopesar las cosas como en una situación normal a eso nos referimos un poco con lo que es las relaciones de poder y también la prudencia como ciencia si decimos lo de la prudencia hablamos un poco de de cómo podemos administrar o cómo el individuo o el hombre administra la economía o cómo administra el su individualidad o su conocimiento como estamos administrando nosotros nuestro desarrollo hacia lo bueno hacia lo que se debe lograr hacer estamos siendo mesurados estamos siendo buenos individuos ante la sociedad porque de todas maneras decíamos que el el individuo es la base de la familia y la familia la base de la ciudad y la ciudad es la base de el país o de un estado democrático entonces el individuo se vuelve la unidad básica de lo que es el estado y de alguna manera es propiedad del estado porque de alguna manera es identificado con un número de propiedad que es el número de identificación y con el que el individuo puede acceder a sus derechos ¿cierto? pero también donde el individuo también tiene unos deberes que son los pagos tributarios y tiene que mantener ese equilibrio entre los deberes y los derechos ¿cierto? ¿para qué? para que la misma sociedad pueda funcionar y pueda beneficiar a todos de igual manera ¿cierto? entonces la prudencia ¿a qué se basa? no solo en las decisiones del estado del que dirige el estado o de los que elegimos para que decidan por nosotros los fines de los dineros que se recaudan ¿qué es lo más necesario en el momento? ¿qué es lo más necesario para todos? entonces en esa prudencia pues uno ve o lo hacen los noticieros a pesar de que los noticieros lo manejan ellos mismos no pueden tapar unas acciones que se salen de las que sobredimensionan un poco las circunstancias y que se vuelven absurdos ¿cierto? como por ejemplo prestar plata a a empresas privadas que ya no son colombianas por encima de pagar unos unas falencias de salud o unas falencias de educación entonces uno ve ahí que no está bien ¿cierto? que de alguna manera se preocupa a uno porque en un punto se dice que todos nos tenemos que esforzar para que el sistema de salud no colapse pero por el otro lado uno ve ese tipo de manejos donde uno no le ve lógica a lo que se dijo en un momento y donde pues prácticamente de manera casi oculta hacen ese tipo de aprobaciones por decreto ¿cierto? entonces ahí es donde donde es importante que todas las entidades del estado se articulen y busquen que que estén vigilantes siempre a todas las decisiones que se toman porque de todas maneras la base del estado son esos ese presupuesto pero ese presupuesto ¿para qué? para garantizar los derechos de todos no los derechos de unos particulares entonces por eso es la ética ¿por qué es la ética? porque de alguna manera desde la persona lleva una como una norma de lo que es bueno y de lo que es malo y también los círculos de congregaciones de personas tienen que seguir ese mismo esa misma normatividad sean organizaciones buenas o malas porque inclusive las que son malas también necesitan tener una cartera económica para mantener su negocio malo ilícito que hablamos de lo legal y lo ilícito ¿cierto? los dos tienen que ser productivos por decirlo de algún modo pero es que uno beneficia a la sociedad y el otro no entonces el otro no debería existir ¿por qué existe el otro? porque de alguna manera hay un beneficio que es mucho mayor que el legal y que tiene mayor pedido entonces decimos que entre lo moral hay cosas buenas y malas y cosas que se pueden condenar y cosas que no entonces si hablamos de una guerra diríamos que los ejércitos están haciendo pueden asesinar de una manera positiva porque están matando al enemigo pero depende de la perspectiva de donde se mire porque en el otro gobierno que supuestamente entra en guerra también se ve de una manera positiva matar al otro o sea que el matar se vuelve algo positivo y ahí es donde la ética pues puede decir a la moral que no es razonable ni lo uno ni lo otro porque de todas maneras se están perdiendo los dos pero como se trata de imponerse sobre otro grupo de personas o se trata de que unos individuos o un individuo puede ser una persona que lleva la guerra a un pueblo que fue elegida y la llevó a la guerra por medio de la moral pues de alguna manera consigue la aprobación de esos ideales que en ese en ese sentido ese grupo de personas pueden sentir que están en lo verdadero entonces ahí se vuelve ya una por un problema no tanto de la moral porque la moral obedece más a cuestiones de la fe o de la religión o de los principios que van más allá de lo material que de la misma razón cierto entonces esas son las relaciones de poder donde a veces lo que se va a ganar puede ser se puede lograr pero a partir del sacrificio de la libertad de cierto grupo de personas cierto cuando hablamos de esas relaciones de poder en la sociedad y de cómo la sociedad puede ser utilizada o también puede ser articulada en esos beneficios porque también podemos ver estados que si funcionan bien y donde las personas a veces se quedan sin empleo y el mismo estado les subsidia una pensión cesante como en Estados Unidos o como en Francia o en otros países donde el nivel de vida es alto el nivel de vida es alto uno se refiere a que los derechos humanos laborales tienen unos estándares altos no se sobre explota las personas sino que se les da se les da una dignidad y una calidad de vida donde las personas pueden trabajar pero también pueden tener tiempo para su desarrollo intelectual o su desarrollo individual o sea les queda tiempo para disfrutar el dinero y les sobra el dinero pues Colombia no es uno de esos no aquí por lo general aquí las leyes se han ido es más bien al revés porque si uno ve las leyes que hicieron en un gobierno pues quitaron las horas extras y quitaron los días domingos como días extras o ahora que quieren pasar un proyecto que es contratar a la gente por horas entonces si contratan a la gente por horas pues las empresas pueden simplemente decir pues no contratemos las tres semanas que no cumplan el mes y nos ahorramos que paguen subsidio social etcétera etcétera que eran unas ciertas ventajas que tenían o no ventajas sino que eran derechos laborales que tienen los individuos aparte de su ingreso mensual entonces fuera de eso ganarían menos y fuera de eso les quitarían esos beneficios que tienen y son propuestas que no han pasado pero que en cualquier momento las pueden aprobar mientras un partido de Colombia mientras el reinado de la de belleza aprovechan esos tipos de tiempo para que la gente no se dé cuenta y si no hay políticos atentos ahí y si todos están comprados pues los aprueban entonces a eso se refiere un poco la ética y la moral en qué sentido el individuo puede aplicar eso o como colectividad los individuos pueden ganarles a los otros individuos entonces uno ve que hay gente que trabaja para lo bueno y hay gente que trabaja para lo malo y entonces ahí están las peleas democráticas que son el diario de Colombia y si ustedes ven ya los políticos están pensando en las siguientes elecciones sin ni siquiera arreglar lo que está aún por dañar por arreglarse que es lo que está dañado sino que ya están pensando en cómo van allá cómo van ellos ¿no? y van haciendo alianzas entonces ya no sabemos que ya los colores políticos no representan ciertos ideales porque ya están muy comprometidos con sus propios intereses y entonces hacen unas alianzas que de pronto a veces los que votamos ya ni sabemos por qué color es el que nos representa o sea tienen que estudiar los planes de gobierno y ya por lo general la gente se deja influenciar por los individuos antes que ver planes de gobierno que se dejan es aconsejar por los individuos o simplemente son lo que hablábamos de las relaciones de poder de que trabajan para ciertos gremios y ese gremio les va a garantizar un cierto beneficio y más que todo lo hacen por eso lo que se habla como la mermelada ¿cierto? que listo pues tengo un beneficio para mí pero no me interesa que se perjudique un poco a los demás o sea uno dice éticamente está bien porque hay un beneficio suyo pero no está teniendo en cuenta qué es lo que van a probar ese grupo de personas porque pronto usted tiene un beneficio en un momento pero ese grupo de personas que usted eligió la está perjudicando en lo que usted no sabía ¿listo? entonces esa prudencia se habla de eso de las decisiones hasta ese punto debemos ser prudentes en nuestras decisiones no solo como personas de hacer algo ilegal o de hacer algo que sabemos que está prohibido o que sabemos que que me puede perjudicar de algún modo el ser cómplice el ser compinche el ser permisivo con las cosas o el decidir o el elegir también o por por fraude elegir ciertas personas entonces ¿por qué? porque también a mí se me puede aplicar esa norma si yo rompí quebré un derecho del otro pues puedo también ser ser sujeto de juicio de juicio por perjuicio por prejuicio entonces por eso son las leyes por eso hay que conocerlas porque el no conocerlas no lo exime a uno de que se le apliquen a uno ¿cierto? en este sentido por ejemplo en lo académico ustedes pueden decir no pero es que yo yo entregué las guías pero pero si no corrigió lo que se le decía que corrigiera o yo llego al final y digo no es que yo no sabía entonces ¿cómo fue que se matriculó? ese tipo de compromisos que es ustedes también tienen que garantizar si ustedes mismos su beneficio de estar pendientes de sus cosas y en los momentos oportunos y no esperar a que las cosas ya sean cosas juzgadas para uno hacer un reclamo las cosas pueden reclamar en su momento y hacer las correcciones respectivas ¿cierto? cuando se debe por eso hablamos un poco de la ética y la ética habla un poco de eso de lo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y las consecuencias de pronto no hacer lo que nos están pidiendo no hacerlo de la debida manera ¿cierto? pero se trata desde un ejercicio como yo decía en ética no se trata tampoco de rajar a los que no a los que sí sino se trata más bien que estemos acostumbrados a cumplir con ciertas obligaciones lo que más le interesa a uno como profesor es que aprendan a diferenciar en lo que es hacer el deber y en lo que es incumplir en los deberes si incumplen uno con los deberes pues no pueden esperar una nota excelente tiene que ser tiene que sepuesarse eso ese trabajo según lo que haya por ejemplo presentado o según lo que se haya exigido para para lograr pasar esas cosas si yo solo presenté la mitad pues no puede esperar a tener una nota alta eso es a lo que nos referimos con lo de la ética o ser una persona respetable o ser una persona que aporta positivamente ¿cierto? igual todos los alumnos los estudiantes de alguna manera son buenas personas en ese sentido de que las acciones que no hagan solo les va a afectar a ellos ¿cierto? a su nota pero por lo general uno no ve una situación exagerada donde se afecte el curso o el colegio en general entonces simplemente ya depende de qué beneficio quiere para sí mismo entonces si quiere una buena nota pues tiene que esforzarse si quiere una si no sabe qué fue lo que contestó entonces tiene que verificar su lectura tiene que verificar su manera de responder las cosas está siendo honesto o está adivinando en ese grado de sentidos va a ser un reclamo si leyó y se contestó a conciencia o va a ser un reclamo a partir de lo que le prestó el compañero desde ahí también tenemos un juicio moral donde nosotros debemos saber las consecuencias de pronto de mi reclamo al no ser justificado o al no saber de que estoy reclamando o le reclamo al profesor pero me copiaron me prestaron la tarea yo me copié entonces le hago el reclamo al amigo pues ninguna de las dos va ¿por qué? porque el único que se engaña ahí es el individuo y pues se puede justificar nosotros también nos podemos justificar de algo que nos pasa mal y podemos buscar factores externos y decir no, no fue culpa mía y ahí es cuando nosotros estamos tapando la realidad con falsedades diciéndonos mentiras o justificándonos y en la ética también es loable que la gente reconozca su en que se equivocó y obviamente logre corregir porque todos somos sujetos de equivocaciones porque eso es la naturaleza del hombre por eso decimos que hay cosas buenas que descubrimos por medio de también de la experiencia porque a veces no sabemos la norma solo hasta cuando nos pusieron el parte o nos pusieron el comparendo o de pronto no estamos informados porque la ley la cambiaron el edicto lo cambiaron de una semana para otra también puede pasar eso de en lo que es la prudencia como ahora debemos ser prudentes sobre todo en toda esa formatividad nueva que está saliendo de responsabilidad con el otro con los de la tercera edad si de pronto a mí no me va a afectar tanto pero de pronto los de la tercera edad sí y como yo tengo que pensar en el otro no tanto en mí y pasa eso y bueno el tercer punto es el individuo como propiedad del estado social entonces esto eso es también esa profe qué pena es que apagó el micrófono hace cuánto lo apagué así como ahorita ah bueno listo gracias entonces eso eso es un poco lo que lo que pasa con con eso cuando nos volvemos propiedad del estado es cuando supuestamente podemos decir que somos un instrumento de acción o de producción de todas maneras nosotros somos los que pagamos los impuestos y de alguna manera de nuestros impuestos o de la acción que nosotros hagamos como nuestra acción laboral el estado donde basa sus inversiones sociales o económicas cierto o sea que de alguna manera nos instrumentalizan para sacarnos dinero eso eso lo vemos sobre todo cuando sacan un impuesto nuevo pero para tapar un desfalco que hicieron ellos entonces hicieron recicar o hicieron un elefante blanco que es una gran obra que nunca no sirve para nada sirvió para robar plata y que unos empresarios sacaran plata cierto pero las demandas al empresario no le afectan porque hay unos micos que ellos hicieron donde se blindan y realmente tienen esa estructura ahí montada y luego terminan sacándonos a nosotros del menudeo como somos tantas personas nos pueden quitar un porcentaje de nuestro salario no nos damos cuenta como el 4 por mil que en su momento en el gobierno de Pastrana decía que eso lo iba a durar como mientras que salían de la crisis y pues no lo han quitado entonces era una cosa que decían en la palabra o sea en la ética decían no eso es tranquilo muchachos mientras que salimos de este hueco y el huequito pues no va a durar mucho por ahí un añito y bueno y pues lo que pasa es que el huequito es que de ahí de sentado en sentado pues ahí ha sacado dinero que de todas maneras si uno lo ve éticamente uno lo ve como un grupo de personas que ven que eso no pasa nada que no estuvo tan mal robar tan poquito y que ese combo se va agrandando entonces los políticos quieren su pedazo y entonces van van como abriendo el espacio a los otros y cuando menos hay unos robos y unos desfalcos tan garrafales que inclusive ellos mismos en todo ese tiempo han logrado hacer como unas leyes jurídicas y de hecho que los fiscales y que los jueces que defienden a los acusados terminan usando y es cuando los casos se pierden por vencimiento de términos entonces el delincuente sale libre porque el abogado usa recursos como que él estaba enfermo y entonces aplazan el juicio y así y hay unas temporalidades donde dice bueno ya aquí ya si no hubo si no hubo como se dice si no hubo bueno si no hubo sentencia y después de tanto tiempo se acaba el caso y esa persona vuelve y sale inclusive sale con las garantías de volver a licitar contratos que uno dice bueno entonces me dice bueno y quien hizo esas leyes pues nosotros somos los que elegimos a quienes hicieron esas leyes cierto que esas leyes dicen que cualquier persona que no tenga estudios puede ser presidente del senado pues imagínese pues que sí entonces uno se da cuenta que para qué sirve esa estructura social que nosotros tenemos como la educación que supuestamente brinda a las personas y da unas posibilidades para llegar allá pero no los van a tener en cuenta porque no hacen parte de ese grupo de 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 personas y uno dice pero hay tantas personas que tiene porque escogieron a ese si no tenía los estudios porque realmente en el fondo no funciona de la manera que nosotros pensábamos que debería funcionar sino que funciona de la manera al revés donde a veces que la persona maneja una cartera y no es profesional en ese ámbito uno podría decir de pronto de un ministro de minas y de pronto no tiene nada no sabe nada de medio ambiente cierto es economista entonces en ese sentido el hombre mira todo de una manera económica pero realmente no está aportando soluciones de fondo a la disciplina que supuestamente está dirigiendo cierto o cuando hay un presidente que simplemente fue como delegado para suplantar a uno que no puede estar por ley entonces uno dice pues no tiene autonomía cierto y entonces se ve uno como abocado a que hay una persona ahí pero no es una persona la que está mandando es una persona que está como tácita cierto porque está mandando es otra persona la persona del partido así digan que no pero igual la evidencia es tan grande que nadie puede evadirlo y por ejemplo el arte de las caricaturas visibiliza ese tipo de cosas y pues una manera de defenderse de ellos es deslegitimar diciendo barrabasas o haciendo tesis que no tienen asfidero bueno entonces esto es un poco lo que hace el individuo como el votante como ese esa materia prima que necesita esa persona que es política para lograr sus cometidos ya sea como lo debería ser para beneficio del país o de la sociedad o para beneficio propio entonces a los votantes los están usando como materia prima realmente cuando están en campaña vemos que todo el despliegue publicitario busca enaltecer lo grande sus logros y ocultar sus embarradas cierto y también engañar al pueblo o decirle cosas que de pronto se iban a hacer pero por lo general aguanta todo la palabra aguanta todo cuando uno habla todo aguanta no es que yo quiero ser y es que yo prometo es como cuando lo regañan a uno y uno dice no yo prometo que no lo vuelva a hacer y que voy a ser mejor persona todo obviamente hasta que punto hasta que punto aguanta la palabra las acciones que yo hago con referencia a la palabra por eso cuando uno dice que no mientan es porque se le puede volver una costumbre y en medio de la costumbre pues la gente ya lo va identificando usted no se da cuenta porque le ve como mal menor pero la gente simplemente lo ve recorrente y lo va a catalogar y lo van a casillando en una categoría que quiere decir no pues no le vaya a prestar plata a fulanito porque fulanito no contesta y deja mensajes de voz en ese sentido uno dice como yo puedo comprometerme con cosas que yo si puedo cumplir para que luego nuevamente yo pueda pedir ese favor y me lo vuelvan a dar que es lo que pasa con el sistema financiero que si usted pide un préstamo y resulta y va a hacer lo que hizo con la vecina pues ahí se queda aplicado a la norma y queda anulado por todos lados entonces uno mismo se puede hacer trampa sin querer por ingenuidad o por inocencia pero eso no lo exhibirá desde las sanciones que le puedan dar por ese tipo de cosas ¿cierto? entonces eso eso porque es necesario hablarlo porque eso abarca lo que se vio un poco en los valores de la familia ¿cierto? en esos guías de los valores de la familia en lo que hablaban un poco de la identidad que no se refería a la tarjeta de identidad que se refería a esos valores que lo identifican a uno con su familia con su entorno con su ciudad con su país ¿cierto? esos valores pero bueno no los no 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 el significado material o también lo que era la solución de problemas respetar la diferencia si yo puedo tener mis creencias mi moral pero en lo en la sociedad yo tengo que aceptar al otro así no me gusta así en contra de mis principios él también tiene derechos como yo de alguna manera debo respetar ¿cierto? debo respetar la diferencia en lo que tiene que ver con el ser ciudadano que se aporta ¿cómo? se aporta también haciendo proyectos colectivos se aporta también a lanzándose como un candidato participando en los grupos políticos o elegir o ser elegido también esa es parte también del ciudadano en el voto es que yo reflejo mi participación ciudadana ¿por qué? porque estoy eligiendo una persona que porque sea su plan de gobierno no simplemente porque me dieron un tamal porque puede salir caro el tamal ¿cierto? entonces de eso se trata un poco esto hasta qué punto nosotros hemos tomado las decisiones por algo de momentáneo por un beneficio superfluo y que me va a generar un perjuicio para mí y para las futuras generaciones eso era más o menos lo que se tenía que ver hoy y bueno ¿alguien tiene alguna pregunta? pues si tenemos clases esta semana yo creo que no ya esa sería la última clase por ustedes que era la de ética ya tuvimos dos sesiones de artes y dos sesiones de ética entonces no hay más clases este es el cierro y pues de todas maneras desearles lo mejor en este cierre de año ojalá logren cumplir sus objetivos lo que tengan planeado ponerse al día en lo que no han enviado ser coherentes con lo que enviaron o no pues yo iba a hacer un cuestionario sobre estas sesiones virtuales pero realmente ya las notas ya se sacaron entonces y ya los problemas de mejoramiento final ya se pasaron entonces creo que eso lo voy a cancelar porque ya hay unas actividades que son una recopilación de las actividades anteriores entonces no voy a dejar esos cuestionarios porque realmente a estas alturas del partido la gente está como agotada entonces muy pocos son los que ese tercer trimestre si uno ve en entregas en relación a los trimestres anteriores fueron más bajitas que las anteriores entonces sería un perjuicio entonces en ese sentido de tomar decisiones según el beneficio colectivo yo prefiero eximir de esas pruebas ¿por qué? porque muchos tampoco pudieron conectarse a estas clases virtuales entonces perjudicaría a muchas personas antes que beneficiar entre esas dos pues uno dice no la idea es que logremos todos todos y no 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 no